Hoy necesitamos un Yanga que pueda vivir en paz, un Yanga que pueda crecer y un Yanga que le pueda dar a sus hijos el sentimiento de desarrollo y pertenencia hacia una historia que nos hace únicos a nivel nacional. Me llena de orgullo estar aquí justo bajo la estatua del héroe de la liberación de la esclavitud de todos los afrodescendientes. Emulemos su acto y sigamos nosotros los yanguenses sus pasos para luchar por el reconocimiento de nuestras comunidades. ¡Viva Yanga! ¡Viva la libertad! ¡Y viva la comunidad afro! Mantengamos viva la memoria de la resistencia de Yanga como un legado de valentía, solidaridad que nos inspira a construir un futuro más inclusivo y justo para todos. ¡Viva la libertad!